Hola, en el vídeo de hoy les quiero enseñar a tejer este bonito cuello. Miren, para comenzar los materiales que necesitaremos serán lana gruesa de 4 milímetros, también necesitaremos un ganchillo o aguja, en mi caso estaré usando uno de 2.10 milímetros de acero, pero ustedes pueden usar uno de 3 o 4 milímetros, también necesitaremos unas tijeras. Para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 25 cadenas, 1, 2, 3 y así hasta que tengamos 25. Una vez tengan sus 25 cadenas van a ser lazadas, van a contar 1, 2, 3, hacia atrás, aquí van a meter su aguja, van a sacar los 3 hilos, van a pasar de una vez y otra vez, y así nos quedará un punto alto, lazadas pasan al siguiente, sacan, una vez y otra vez, contando las cadenas del principio ya tendremos 3 puntos altos, así van a tejer hasta el final de la cadena para completar sus 25 puntos altos. Una vez tengamos 25 puntos altos, yo les estoy mostrando con una pequeña muestra, cuando lleguen aquí al final van a levantar 1, 2 cadenas, van a voltear su tejido, lazada en la aguja y van a tejer en la parte de atrás de las cadenitas, pero esta vez van a tejer medios puntos altos, sacan los 3 hilitos y los pasan de una sola vez, lazada, pasan al siguiente, sacan los 3 hilitos y los pasan, así van a terminar esta línea hasta el final y deben asegurarse que sean 25 puntos, si no se irá reduciendo. Ya que lleguemos al final, ahora levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, porque vamos a repetir la primera línea que es de puntos altos, lazada, seguimos tejiendo en la parte de atrás y hacemos una sacada, 2 sacadas y ya tenemos el punto alto, pasamos al siguiente, de 1 y 2. Así vamos a estar repitiendo, cuando lleguemos al final hacemos 2 cadenas y repetimos los medios puntos altos, luego que lleguemos a la otra final, hacemos 3 cadenas y hacemos los puntos altos, vamos a estar haciendo una línea de puntos altos y una línea de medios puntos altos, así haremos hasta que obtengamos el tamaño de nuestro cuello. Una vez terminado, miren, así me quedó, a mí me salieron 32 líneas, aquí se pueden ir contando, pero cada uno debe medir el ancho de su cuello, para medirlo lo doblan así por la mitad y solo lo colocan en su cuello, de esta manera, que no les quede ni muy flojo, ni muy apretado. Una vez ya completemos el gruesor de nuestro cuello, cuando lleguemos aquí, que fue donde terminamos, ya no hacemos cadena, donde están los medios puntos altos, aquí vamos a hacer, así, un punto bajo. En la división del centro, aquí donde ven este agujerito, también vamos a hacer un medio punto. A donde están los puntos altos, aquí vamos a hacer dos puntos bajos, uno y dos en el mismo lado. Aquí, en el centro, de nuevo, en esa cadenita van a hacer un punto bajo. Y en el que le sigue, que son los medios puntos altos, ahí volvemos a hacer otro. Es decir, vamos a estar haciendo, en las líneas de puntos altos, dos puntos bajos. En el centro, un punto bajo. Y en la línea de los medios puntos altos, ahí también vamos a hacer uno. Esto lo vamos a hacer hasta el final, para crear como un borde, donde vamos a comenzar a tejer la parte de abajo. Una vez hayamos terminado ya todo este borde de puntos bajos o medios puntos, ahora vamos a levantar una, dos, tres cadenas, volteamos el tejido, y lo que vamos a estar haciendo es, hacemos lazada, aquí en la base nos vamos a saltar una cadena, y en la siguiente vamos a hacer un punto alto, de una, dos sacadas, una cadenita de separación, lazada, y en el mismo lugar, otro punto alto. Y nos irá quedando algo así. Ahora hacemos lazada, saltamos uno, y en el siguiente hacemos un punto solo, un punto alto. Lazada, nos saltamos uno, y en el siguiente volvemos a repetir un punto alto, separado por una cadenita, y en el mismo lado un punto alto. Así vamos a hacer hasta terminar todo el borde. Una vez lleguemos aquí al final, así nos quedaría, un punto solo, y dos puntos separados por una cadena, en el mismo lado, y así hasta el final. Ahora vamos a levantar, una, dos, tres cadenas, volteamos el tejido, lazada, y vamos a hacer, donde está estos dos puntos juntos, o una V, ahí vamos a hacer ahora, dos puntos altos, uno, dos, la cadena de separación, y otros dos puntos altos, en el mismo lugar. Y nos habrá quedado algo así, dos puntos altos, separados por una cadena, y dos puntos altos, donde estaba la V. para el siguiente, donde está solo, vamos a hacer lazada, y este lo vamos a tejer, de la siguiente manera, vamos a meter nuestra aguja, así por detrás, y lo vamos a hacer en relieve, lo sacamos, y lo tejemos, en relieve, por el frente. Lazada, nos pasamos a la V, y repetimos los dos puntos, separados por una cadena, y dos puntos, así vamos a estar haciendo, hasta el final, vamos a estar haciendo, un abanico, un punto en relieve, un abanico, y un punto en relieve, hasta que lleguemos, al final de la línea. Una vez lleguemos aquí al final, hacemos lazada, y aquí contamos, una, dos, tres, en la tercera cadena, ahí, van a meter su aguja, y van a hacer, un punto alto, y ya nos quedaría así, un punto en relieve, y un abanico, un punto en relieve, y un abanico, van a repetir lo mismo, pero aumentando, van a hacer, una, dos, tres cadenitas, voltean el tejido, lazada, y ahora, donde está el abanico, de dos, vamos a hacer tres, vamos a hacer, tres puntos altos, uno, dos, tres, una cadena de separación, y otros tres, en el mismo lugar, para hacer el punto en relieve, como esta vez nos quedó, por detrás, pues lo vamos a tejer, por detrás, vamos a meter la aguja, así de esta manera, y, vamos a sacar el hilo, y lo vamos a tejer, por detrás, porque cuando enderecemos, nuestro tejido, nos tienen que quedar, todos, por el frente, la vez que nos quede, por detrás, lo tejemos por detrás, y cuando nos quede, por enfrente, por enfrente, ahora vamos a repetir, esta línea de tres puntos, una cadena, y tres puntos, cuando lleguemos al final, volvemos a levantar, las tres cadenitas, y volvemos, a repetir, el mismo abanico, pero esta vez, con cuatro, cuatro puntos, una cadena, cuatro puntos, y el punto en relieve, de la misma manera, una vez lo tengamos así, empezamos, con dos, separados por una cadena, luego tres, separados por una cadena, y luego cuatro, separados por una cadena, y repetimos dos veces, la de cuatro, si la lana, fuera un poquito más delgada, pudiéramos llegar, hasta unos cinco, separados por la cadena, pero como está bien gruesa, ya, no le vamos a seguir aumentando, hacemos dos líneas, de cuatro, separados por la cadena, y el punto en relieve, siempre se mantiene igual, una vez, lleguemos aquí, a la cuarta línea, en mi caso, yo los voy a unir, a los dos, aquí, para entonces, continuar tejiendo, en redondo, con los mismos cuatro, sin hacer aumentos, ni nada, un par de líneas más, pero si ustedes gusta, y lo quieren dejar abierto, de enfrente, solo levantan las tres cadenas, y se regresan, de la misma manera, como han estado tejiendo, pero en mi caso, yo los voy a unir aquí, en la tercera cadena, con punto deslizado, estos dos puntos, van a armar uno solo, en el regreso, los vamos a tejer en relieve, vamos a levantar, las tres cadenas, y vamos a continuar, tejiendo lo mismo, cuatro puntos, una cadena de separación, cuatro puntos, y el punto en relieve, así como esté, lo vamos a hacer, por unas dos, o tres líneas más, dependiendo, de qué tan largo, ustedes lo quieran, una vez terminada, la segunda vuelta, después de la unión, en el centro, así nos quedó, ya rematamos el hilo, y cortamos, nos quedaría algo así, miren, esta es la parte de arriba, y esta sería la parte, que va para los hombros, ahora que la tengamos así, lo que vamos a hacer, vamos a tejer, una rosa, que ya les he enseñado, en otros videos, cómo hacerla, esta tiene una base, de 40 cadenas, la vamos a coser, justo aquí, donde empieza el, el cuello, ahí vamos a coserla, más o menos así, por la mitad, la vamos a coser, con hilo y aguja, del mismo color, y en el otro lado, vamos a coser, un botón, donde, lo vamos a cerrar, de esta manera, para que nos quede así, nuestra bufanda, y ya solo nos quedaría, doblar la parte de arriba, una vez terminado, así nos quedaría, ahora solo nos quedaría, doblar un poquito, así la parte de arriba, y ya quedaría, lista, ahora les mostraré, cómo se ve, ya colocada, en el cuello, una vez terminado, miren, así nos quedó, aquí le cosí, este botón, si ustedes quieren, pueden coser, uno más pequeño, o uno redondo, y así nos ha quedado, miren, de esta manera, ahora, les voy a mostrar, lo que vamos a hacer, lo vamos a poner, de la siguiente manera, lo vamos a meter, en nuestra cabeza, luego que lo tengamos así, lo doblamos, aquí donde está, el botoncito, lo vamos a abrochar, lo acomodamos, a nuestra manera, y ya estará listo, también lo pueden usar así, hacia un lado, o como ustedes gusten, coméntenme, en qué les pareció la idea, si les gustó, por favor, no olviden suscribirse, a mi canal, darle like, y nos estaremos viendo, en un próximo, video, ¡Gracias!